Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a crear esta hermosa pulsera que es muy bonita y muy fácil de hacer. Pero antes te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes tutoriales. Vamos a comenzar. De material necesitas tus cuentas y cristales favoritos, un mecanismo de cierre de pulsera, unas grapas y también hilo transparente. Vas a cortar un hilo largo que sea al menos 3 o 4 veces más largo que el contorno de tu muñeca y lo vas a doblar por la mitad. Por una de las puntas del hilo inserta una parte del mecanismo de cierre y llévalo hasta la mitad. Enseguida inserta las dos puntas del hilo dentro de la grapita metálica y llévalas a topar con el mecanismo de cierre hasta la mitad. Ya que tengas la grapita y el mecanismo de cierre lo más juntitos posibles, con una de las pinzas vas a aplastar la grapita para que el hilo ya no se mueva. No es necesario aplanar demasiado porque si no puedes romper la grapita. Y ahora en cada punta de hilo vas a introducir las cuentas que más te gusten. Yo introduje dos perlitas grandes, un cristal pequeño y otras dos perlitas. Y en la otra punta del hilo introduje cuentas pequeñitas, pero si te fijas trate de simular la misma altura que las cuentas grandes. Que sea de la misma altura o un poquito más largo. Y esto lo vas a llevar hasta topar con la grapita y el mecanismo de cierre. Enseguida vas a tomar una cuenta de cristal diferente con otro diseño para que sea mucho más bonito. Y vas a ponerla en una de las puntas de hilo. El siguiente hilo va a ser un cruce en sentido contrario que el hilo anterior. Como puedes ver hace como una X y la cuentita une a los dos hilos. Y esto lo vas a llevar hasta topar con las otras cuentas. Debes llevar algo como esto. Se formó como un pequeño óvalo o circulito. Para continuar armando la pulsera vas a repetir el mismo procedimiento de insertar las cuentitas en las puntas de los hilos. Pero en sentido contrario. Como puedes notar las perlitas quedaron del lado izquierdo y las cuentitas pequeñas del lado derecho. De esta manera va a ser como que se enlazan dos pulseras. Y vas a repetir el mismo procedimiento con la cuentita más grande. La cuentita va a unir a los dos hilos. Y llévalas a topar. Aquí te va a ir quedando ya un pequeño círculo. Y este mismo procedimiento lo vas a repetir hasta que obtengas el largo deseado de tu pulsera. Mídelo con tu muñeca o dependiendo si se lo vas a hacer a alguien mide también el contorno de su muñeca. Para cerrar, en lugar de insertar la cuentita de cristal que normalmente va a unir los dos hilos, vas a insertar la segunda grapita. De esta forma. Después, en una de las puntas de hilo, inserta la otra parte del mecanismo de cierre. Y es como si estuvieras insertando la cuentita de cristal. El mecanismo de cierre va a unir los dos hilos. Ya que la insertaste, toma la punta de uno de los hilos y vuélvela a insertar sobre la grapita. Trata de utilizar un hilo más delgadito o una grapita un poquito más grande para que no batalles tanto en insertar los hilos. Esta es como que la parte más difícil de la pulsera. Puedes ayudarte con unas pinzas para pasar el hilo. Y lo mismo vas a hacer con la otra punta de hilo. Todas entraron por la grapita. Así se debe de ver. Ahora ya solamente ajusta la grapita lo más pegadito a las cuentas y también el mecanismo de cierre. Poco a poco, sin desesperarte. Y ya cuando tengas las cuentas, la grapita y el mecanismo de cierre lo más juntito posible, vas a presionar la grapita para cerrar. Y que ya no se mueva. Y cortas el excedente de hilo transparente. Y terminaste tu pulsera. Así se debe de visualizar. Y dependiendo de las combinaciones de cuentas que hayas utilizado, te va a quedar preciosa. Si el video te gustó, te invito a que le des me gusta a este video, que lo compartas. Y no olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!